Bueno, mi nombre es Jenny Chavera, yo soy coordinadora de la plataforma para ver cine latinoamericano o Retina Latina. Bueno, el motor de Retina Latina es poder tener una ventana de primera para el cine latinoamericano en internet, que es donde están la mayor parte de los usuarios. Sabemos que este cine es un cine que a veces se ve poco en nuestros mismos países donde lo producimos, pero todavía se ve menos en los países vecinos, entonces nosotros quisimos, entre seis países latinoamericanos, que somos Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Uruguay y Perú, poder generar una solución digital, ir donde están los usuarios, ir donde están las audiencias, que es internet, y ofrecerle cine latinoamericano de calidad, de primera mano y bien tratado. Pues nosotros hemos publicado hasta la fecha 200 películas, ahora tenemos 150 películas activas, nosotros hacemos una curaduría donde damos prioridad a que haya películas de todas las épocas, que haya también de todos los géneros y formatos, cortometraje, documental, animación, y para nosotros es muy importante poner a dialogar las películas, entonces si ustedes van a Retina se van a dar cuenta que tenemos ciclos temáticos donde vemos como el cine latinoamericano tiene preocupaciones por temas muy similares y bueno, eso nos ha permitido también decirle al público latinoamericano que tenemos mucho en común. Pues mira, nosotros no tenemos preferencia por géneros como tal, simplemente lo que nos interesa es reflejar lo diverso que es el cine latinoamericano, que es un cine de calidad, que es un cine que se hace por nuevos realizadores, pero también por figuras consagradas, entonces realmente no nos inclinamos por ningún género, sino por mostrar lo amplio y diverso que es el cine latinoamericano. Bueno, nosotros tenemos unas licencias que hacemos por dos años, que es para tener una especie de repositorio y un catálogo allí permanente, pero también tenemos otras modalidades de programación, por ejemplo programamos películas por un mes, por una semana, entonces es diverso, pero digamos que la base es tenerla dos años ahí y ya luego sale, se puede volver a renovar, eso depende mucho también de cómo el público está interactuando con la película, pero vamos desde dos años hasta poder tener una muestra especial una semana. Bueno, entonces nosotros queríamos llegar a un segundo paso, a una segunda fase de la plataforma y evolucionar, queríamos, ya estábamos en internet, pero también queríamos llegar a los dispositivos donde está la gente y donde consume contenidos, como los celulares, entonces, por otro lado, queríamos además de llegar al público, fortalecer a nuestro sector porque notamos que hay debilidades, oportunidades de mejora frente a cómo distribuir las películas en otras ventanas y pantallas que no sean las salas de cine comerciales, donde sabemos que hay dificultades, entonces allí decidimos desarrollar un proyecto, primero para hacer una aplicación para dispositivos móviles en Android y en iOS, y por otro lado un taller de formación que vamos a realizar para jóvenes latinoamericanos, que entiendan desde su proceso de formación o si son recién salidos de la universidad o de centros educativos, qué necesitan para poder estar en circuitos educativos en Norteamérica, qué necesitan para estar en otras plataformas de cine donde pueden monetizar sus películas, que estén preparados para responder a este tipo de desafíos. ¿Qué necesitan para el cortometraje de cine comerciales en internet? Bueno, nosotros somos, digamos, abiertos, digamos que si es más para un público mayor de edad, nosotros hemos notado que gusta mucho el cortometraje, ha tenido muy buena acogida, la animación también es un género que tiene muy buena acogida, pero nos hemos llevado a una sorpresa muy grata, y es que también los clásicos del cine latinoamericano, digamos que encuentran nuevos públicos, jóvenes que dicen, nunca había visto esta película, qué buena película latinoamericana, entonces tenemos una preferencia y un público que va entre los 18 y 40 años, ese es nuestro gran segmento, y por otro lado un público que busca cine clásico, animación, cortometraje y también documental, y poder encontrarse de nuevo con películas que no habían nacido a veces algunos de ellos cuando se hicieron, o con películas que son recientes pero que no tuvieron la oportunidad de ver. ¿Cuál es el país que más ven? Mira, pues el país que más ven, digamos creo yo que eso tiene que ver con la coordinación es Colombia, seguido de Brasil, en tercer lugar está Perú, en cuarto lugar está Argentina, que es un caso muy interesante, son los países, digamos los cuatro que más ven cine latinoamericano en nuestra plataforma, y es un público que siempre está demandando, como decía ahorita, o sea un cine de todas las épocas y que demuestre que hay un cine muy vivo y activo, tanto consagrado como con. Mira, nosotros tenemos en visitas, tenemos más o menos un millón cuatrocientas mil visitas, tenemos cuarenta mil usuarios registrados, tenemos cien mil horas reproducidas de videos, cuando te hablo de cuarenta mil son los usuarios que ven efectivamente películas en la plataforma, y tenemos, digamos, un montón también de vistas, unas trescientas mil vistas, y esas son como nuestras cifras generales. ¿Y por último, el tema de los que pueden ver, los que pueden ver, los que pueden ver y qué es lo que viene para... Bueno, nos pueden ver en www.retinalatina.org, se registran completamente gratis, lo pueden hacer con su correo electrónico o sus redes sociales, Facebook o Twitter, es en toda América Latina y el Caribe, no hay restricción, y pues que viene para Retina Latina, seguir celebrando con ustedes, crecer en público, que de verdad vean el cine latinoamericano, y bueno, acercarlos más a nuestro contenido con la aplicación, y que estos cineastas que están, pues cuando tengamos convocatoria para nuestro taller, se inscriban y construyamos juntos un sector más fortalecido en otros circuitos de circulación del cine. Gracias. Gracias.